Ella es sumergida Su corazón no estaba bien Y se marchó muy lejos de aquí Nunca supo cuánto lo extrañó Se marchitó su inspiración De amores eternos Y frágil como esfera de cristal No soportó la soledad La de verse sin él y partió Lejos de todo Lejos, lejos de aquí Donde el viento cura heridas Donde el mar todo lo olvida Y el tiempo entiende retraición Lejos de todo Lejos, lejos de aquí Nunca más volvió Juro que no pensó que así estaría mejor Solo ella y su luz Hay películas de amor que nunca vio Y esa canción que no escuchó La hicieron seguir Ahora viaja sola por ahí De estación en estación Buscando el amor Eterno amor Lejos, lejos de aquí Lejos, lejos de aquí Lejos, lejos de aquí Donde el viento cura heridas Donde el mar todo lo olvida Y el viento cura heridas Y el tiempo entiende de traición Lejos, lejos de aquí 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 Lejos, lejos de aquí